¡No te quiero! ¡Salte ahí, mío! ¡Ay, pinda, qué es eso! ¡Ey, soy grueso! ¡Ah! ¡Voy a llenar, pues! ¿Ya cómo tengo, soy grueso, oye? ¡No! ¡Voy a llenar, pues! ¡Oye, oye, se está mojado! ¡Allá no! ¡Mira, allá no! ¡Allá no! ¡Oye, oye! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Esta tu vida, Bombay! ¡Esta tu vida, Bombay! ¡Oye, mira! ¡Oye!